A través de Facebook se viralizó un video realizado por un estudiante del CETIS 87 de Delicias Chihuahua. Al inicio del video vemos como entre él y sus compañeros reúnen dinero en un sobre con la frase de tus compañeros y maestros del sexto F y se dirigen hacia el salón de clases. Resulta que ese dinero lo recibieron como parte de las becas que otorga el gobierno federal y decidieron juntarlo para ayudar a uno de sus amigos y así no tenga que dejar la escuela, ya que no logró entrar al programa. Los usuarios de la red social felicitaron a los estudiantes por demostrar empatía y ayudar a su compañero, además de que utilizaron su beca para una buena causa. En Estados Unidos una maestra de ciencias dejó con la boca abierta a sus estudiantes y después a los usuarios de las redes al ver una demostración con agua en un frasco desafiando la gravedad. Mientras para algunos usuarios esto es una especie de truco de magia, otros intentan darle una explicación científica al fenómeno. La mayoría de los futbolistas jamás anotarán un gol como el del pequeño James Curry. Esta grabación compartida por su padre en Twitter se volvió viral. Queda claro que más que suerte el pequeño tiene talento. Quizá estemos viendo a una estrella del mundial del 2030. Parece un video de una cabra de montaña cualquiera, pero cuando avanza la grabación, esta toma un giro inesperado que nos deja con la boca abierta. ¿Qué le parece? Y hasta aquí nuestra selección de videos virales para Meganoticias, Franz Borja. . . .